Damas y caballardos de Ciudad de México, full time, world champion, homie branding, WBC, super featherweight, champion of the world. Juan Manuel Márquez. Esta es mi historia. Yo les dije, les voy a enseñar lo que yo aprendí de dos grandes, que fue el Cuyo Hernández y el chilero Carrillo. Mi padre nos enseña este deporte porque él fue boxeador. Igual y él quiso que nosotros fuéramos lo que él nunca pudo ser. Él tuvo la culpa que estuvimos en ese deporte, tan agradecido y tan bonito. Se lo agradecemos y creo que estamos muy, estoy muy, muy, muy contento, muy agradecido con el papá. Hay que traerles guantes para que ellos enseñen a entrenar, y no para pelear, sino para defenderse. Pero para que se defiendan en la escuela y en la calle. Entonces matamos dos pájaros y un tiro. Nos enseñó y aparte ya nos defendíamos. Y como les gustó, mi papá dijo, tú vas a ser campeón. Y no nacional, vas a ser internacional. Lo dije, puede ser campeón nacionales o clasificados mundiales, pero no llegar a ser así como Juan Manuel Triple, campeón del mundo. Yo no sé manejar esto. Cuando estamos comiendo y tenemos que ir a un lugar, siempre no podemos por la gente de fotos, autógrafos. Por eso no, por eso no me gusta que sea famoso. De arriba, de acá, de nuevo.